A usted señora que me pidió la piragua a la entrada, va la piragua. Y para ustedes que pidieron a Luis Inlandaes, va Luis Inlandaes. El aplauso para Luis Inlandaes. La piragua, me contaron los abuelos que hace tiempo, navegaba en el cenar, una piragua. Que partía del manto viejo puerto, a las playas de amor en Chimichapua. Esa potiente venta avanza estremecía, e impacible desanfriaba la tormenta. Y un eterno destrella, tres de quinta, desayunándola de luz y de belleza. Era la piragua de Guillermo Covillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Covillo. Era la piragua, era la piragua. ¡Ahí no va! La piragua, la piragua, la piragua. Se ponga con la piel color majano Y con ellos el venible Pedro algún día Y en las noches a los remos le arrancaba Un melodito rujín de hermosas cumbias Dos de sombras a la vieja ya no reman Ya no crujen manera ver en el agua Solo quedan dos recuerdos en la arena Donde llegase dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Covillo Era la piragua, era la piragua 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 Viva 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 Era la piragua, era la piragua ¡La Piragua! Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Cuando guste, maestro. Muy buenas noches, Chile. Eso. Ahí está la banda borracha. Ahí está la banda. Todos los que quieran bailar, bailen, por favor. Caminando por la calle sin cesar, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Caminando por la calle sin cesar, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Al poco rato que yo me sentía borracho, no puedo encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que yo me sentía borracho, no puedo encontrar lo que yo andaba buscando. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Oigan esa orquesta, oigan cómo suena eso. Oigan cómo suena. Esas orquestas no pueden ser. No, 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 no. Maestro, Horacio, a ver. Horacio, por favor. Párenme esa banda, por favor, maestro. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible, maestro, que usted con esa banda maravillosa me esté acompañando así? ¿Cómo acompaño también a mi paisano José Luis? Y a mí me acompaña así. Mira esa. No puede ser. Es inaudito. Vengo viajando desde Madrid. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que yo me sentía borracha, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que yo me sentía borracha, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha, está borracha. Párenme, no, párenme. Eso no puede ser. No, 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 no puede ser, párenme esa banda maestro, párenme la banda maestro, silencio, que lo que pasa es cueca o es banda borracha. No, 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 ya yo me estoy contagiando, están todos cosidos estos tímonos, se me pegó la borrachera. Rochván, amor mío, cariño ajeno, lo que pasa es que en la banda son locos, son locos le cortaron verde. Quedaos quietos, ¿qué te parece a ti que esto es un cachondeo? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, cura. Y en pedagueras, el cobre, el cobre. Gracias. Bendiciones amigos, una dicha estar con ustedes. Un placer grande, grande, grande estar en mi segunda patria, Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo siempre había contado en Venezuela lo cariñoso que es el pueblo chileno. Y no me querían creer hasta que lo vieron vía satélite con José Luis. Muchas gracias. Son ustedes extraordinarios. Que Dios los bendiga. Gracias. Los quiero mucho. Maestro. 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 ¡Eh! ¡Una cumbia de Luisilanda, eh! Voy a enseñarte, mi negra, cómo se baila la cumbia. Se baila así de la hito, soltando viejas cinturas. Alzando bien la pollera y en la otra mano una vela, con un piz que se desliza y el otro que se agendera. Cuando yo siento a la cumbia, la sangre se me aborota, pero si bailo contigo, ah, ay, que cumbia tan sabrosa. Cuando yo siento a la cumbia, la sangre se me aborota, pero si bailo contigo, ah, ay, que cumbia tan sabrosa. Esa cumbia colombiana, un ritmo que está de moda, la bailan blancos y negros, y en la pieza es una bomba. Si quieres sentirte alegre, vente, pronto pa' cumbión, asegura tu negrito y tómate un trago de ron. Cuando yo siento a la cumbia, la sangre se me aborota, pero si bailo contigo, ah, ay, que cumbia tan sabrosa. Cuando yo siento a la cumbia, la sangre se me aborota, pero si bailo contigo, ah, ay, que cumbia tan sabrosa. Así nomás, ahí 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 nomás. Ahí, negro, dámela, dámela, dámela. Eso es, que no desmayen las palmas, todos. Voy a enseñarte, mi negra, cómo se baila la cumbia, se baila así de ladito, soltando pie a la cintura. Asando bien la follera y en la otra mano una vez, con los pies que se desliza y en los pies que se desliza. Cuando yo siento a la cumbia, la sangre se me aborota, pero si bailo contigo, ah, Ay, que cumbia tan sabrosa. Cuando yo siento la cumbia, la sangre se me aborota, pero si bailo contigo, ah, ay, que cumbia tan sabrosa. Gracias, gracias, el conductor, el del camión, eso. Ahí nomás, ahí nomás. Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio. Qué vida novia mía, qué vida novia mía, qué vida novia mía transformada en un camión. Una voz misteriosa, hoy que me decía, hoy que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía y no podía arrancar. Le ponía el embeaje y nada, revisé la batería, le buscaba por abajo. Y la bomba le chupaba, le miraba el arranque, le hiciste la batería. Y el camión no me arrancaba, y el camino no funcionaba. Yo me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ella quería aprender. Y ella estaba pensando, ella estaba pensando, ella estaba pensando que yo era un buen chofer. Una voz misteriosa, hoy que me decía, hoy que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía y no podía arrancar. ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa, qué no arranca, con tan buena, con tan buena transmisión. Que le pongo la primera y no me arranca, qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa, qué no arranca, con tan buena, con tan buena transmisión. Que le pongo la primera y no me arranca. Y le ponía el embejado y nada, reedicé la batería. Nada. Y le buscaba por abajo. Nada. Y la bomba lo arrancaba. Nada. Y el camión no funcionaba. Nada. Y el camión no me volvaba. Nada. Y el camión no me marchaba. Y nada. Y la batería. Y le buscaba el arranque. Nada. Nada por aquí. Nada por allá. Nada por aquí. Nada. Nada por allá. Nada. El mago. El mago de O. Nada. Oh. Nada. 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 ¡Nada! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Macondo! ¡Macondo! ¡Ahí está Macondo! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! Los señores de Macondo sueñan Sueñan en el aire Y en los años de Gabriel trompeta Trompeta lo anuncia Encadenado Macondo sueñan Con José Alcadio Díganse la vida pasaciendo Remolinos de recuerdo La tristeza de Aurelia a los cuatro La belleza de Remedio y Aline Las pasiones de Amaranza y Guitarras El embrujo de Matías de Pogóe Úrsula Cinaño ¿Dónde está Macondo? 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 Mariposas amarillas que vuelan a liberar Mariposas amarillas, pobreza, pobreza Mariposas amarillas que vuelan a liberar Eso es Eso es Baila, baila Eso es Baila, baila La tristeza de Aureliano, cuatro La belleza de Remedio y Olíme Las pasiones de Amaranta, guitarra El embrujo de energía de Jogore Úrsula sin años ¿Dónde está Macondo? Úrsula sin años ¿Dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado Borracado en cien años de amores de historia Eres epopeya del pueblo olvidado Borracado en cien años de amores de historia Me imagino que vuelve a vivir En el memorio quemada la flor Mariposas amarillas, maurizo babilón Mariposas amarillas que vuelan a liberar Mariposas amarillas, por eso a mi nombre Mariposas amarillas, que vuelan liberadas